hola a todos el día de hoy quiero hablarles acerca de una herramienta muy muy buena para la enseñanza y learning y es la plataforma de wordpress que son de las plataformas es una de las plataformas más completas a mi parecer para poder crear un blog y de esa manera proveer herramientas y artículos de interés para los alumnos y así que hoy vamos a aprender cómo abrir una cuenta de wordpress hacerlo de una manera fácil voy a ingresar aquí y nos vamos a wordpress.com va a ser necesario abrir una cuenta la podemos abrir con nuestro correo electrónico o si queremos usar una cuenta de google o apple que tengamos personalmente trato de siempre usar mis correos electrónicos nos ponemos nuestro correo electrónico y también seleccionamos un nombre que querramos para nuestra cuenta dentro de wordpress no necesariamente en el blog sino cómo vamos a estar identificados en la plataforma de wordpress entonces correo electrónico nombre y escogemos una contraseña que nos permita acceder a la plataforma de forma segura y le damos crear cuenta yo ya tengo una cuenta abierta o creada perdón en wordpress por lo tanto debo solo ingresar mi usuario y mi contraseña y esta es la plataforma que wordpress nos va a presentar aquí automáticamente nos tira una pestaña de lector donde nos va a dar algunas herramientas y algunos artículos de interés dependiendo lo que wordpress determine que nosotros nos gusta y más adelante nos va a ir diseñando o enseñando algunos artículos relacionados incluso a nuestros propios a nuestras propias entradas así que una vez nosotros creamos nuestra cuenta este es este es nuestro perfil nuestro nombre nuestro el usuario que tenemos dentro de dentro de wordpress pudiéramos subir una foto de perfil si nosotros quisiéramos y pues escribir algo acerca de nosotros o algo por el estilo esto es para ver la comunidad wordpress no necesariamente es para abrir el blog directamente esto no tiene nada que ver con ninguna de las entradas de blog que nosotros vayamos a hacer nos vamos al perfil llenamos los datos que nosotros deseemos algunas otras algunas otras herramientas que tenemos dentro de la configuración podemos escoger el color que quiero que queremos que nuestro tema tenga el tema es la apariencia del blog entonces aquí podemos escoger algunas incluso pudiéramos investigar si hay algo más wordpress tiene infinidad de temas que nosotros podemos usar escoger para nuestro nuestro blog acá en la dirección web es importante que nosotros determinemos determinemos cómo se va a llamar o cuál es la dirección principal de nuestro blog recordemos que estamos en una plataforma y estamos usando una sesión gratis de wordpress por lo que siempre va a ir nuestro nombre y luego hay punto wordpress.com si nosotros tuviéramos una cuenta pagada nosotros pudiéramos eliminar esta palabra de wordpress y que diga nuestro nombre punto com pero tendríamos que ser dueños de ese sitio y es un paso adicional este estamos hablando de una cuenta gratis de wordpress luego de determinar cómo queremos que sea el nombre o la ruta la dirección de nuestro de nuestro blog nos vamos a la pestaña superior donde dice mi sitio al darle clic en mi sitio se nos va a despegar una serie de opciones de menús que nosotros podemos investigar y poder ir viendo de qué se trata para poder crear nuestro blog pero lo que hoy queremos es demostrar cómo podemos abrir una cuenta rápida en wordpress y también cómo poder crear nuestra primera entrada de nuestro blog yo ya tengo las pestañas habilitadas y nos vamos a mi sitio web aunque diga sitio web estamos hablando de un blog y rápidamente nos vamos a entradas en entradas nos va a mostrar todas las entradas más adelante que nosotros tengamos obviamente ahorita lo estamos abriendo por primera vez aquí no debe aparecer nada entonces nos vamos a añadir una nueva entrada aquí es tan fácil wordpress es una herramienta fácil de usar por lo que le damos una nueva entrada y nos va a abrir el editor para la entrada del blog o el artículo que queremos escribir así que aquí simplemente le añadimos un nuevo tema el tamaño de esta letra no es relevante porque esto es sólo de sólo es por por apariencia que wordpress nos lo hace y eso lo podemos modificar dependiendo el tema que nosotros estemos dando más adelante no vamos a poder cambiar de ser necesario entonces ponemos nuestro título cómo hacer un blog en cinco pasos sencillos y empezamos a a escribir por ejemplo y es sencillo wordpress lo que es wordpress cada cada bloque o el divide cada enter que le damos en él en el post como un blog aquí nosotros podemos agregar imágenes podemos podemos agregar videos por ejemplo si nosotros tenemos pudiéramos agregar una imagen si tuviéramos una imagen incluso pudiéramos si ya tenemos algunas fotos subidas o incluso poder una de la plataforma o de la biblioteca de pexels nosotros podemos utilizar esta herramienta para usar fotos predeterminadas gratis que van a estar siendo incrustadas en nuestro en nuestro blog verdad al final nosotros pudiéramos incluso darle una vista previa para ver cómo se vería nuestra entrada ya si ya publicada entonces podemos ver aquí está mi título cómo hacer un blog en cinco pasos sencillos el texto que yo escribí la imagen que ingrese esto solo es una vista previa recordemos que aquí está el botón de vista previa es muy importante y personalmente me gustaría ahondar un poco más en este en este aspecto porque lo que el wordpress nos permite y es algo importantísimo es primero modificar la dirección que va a tener nuestro blog que regularmente agarra el título pero nosotros lo podemos modificar en 5 pasos sencillos para un blog y aquí está 5 pasos sencillos para un blog esto es importante que nosotros lo sepamos porque eso tiene que ver con la visualización de nuestro blog también es importante seleccionar las categorías que vamos a estar utilizando este blog pertenece a que categoría bueno en este caso para mí sería marketing redes sociales y habilitó esas categorías y quiero crear una nueva le agrego le doy clic acá agregar una nueva categoría y también etiquetas para que nosotros puedan darle seguimiento a esa entrada y damos clic en elegir una imagen destacada a pesar de que ya tenemos una podemos también utilizar otra imagen y podemos buscar imágenes según las palabras clave que nosotros que nosotros tengamos y podemos incluso poner un pequeño extracto eso quiere decir que cuando nuestro nuestro blog nuestro blog se publique en las redes sociales y pongamos el link de ese de ese blog esto es lo que va a aparecer aquí te presento cómo hacer un blog en 5 pasos sencillos eso es lo que la gente va a leer y luego va a ver nuestra imagen principal para poder ver nuestro blog le damos publicar nos dice que si queremos queremos que sea público inmediatamente algo más que queramos cambiarle y le damos publicar y le damos publicar cuando terminemos de publicar nuestro blog se va a crear una un un link que nosotros pudiéramos darle clic por ejemplo y este sería el resultado final de nuestra entrada ya estamos usando la la foto que escogimos como foto predeterminada de nuestro de nuestra entrada no de nuestro blog y podemos leer acá ya nuestra entrada este link si nosotros quisiéramos lo podemos lo podemos pegar copiar compartir en diferentes lugares y eso va a ser ideal así que estas son los pasos sencillos de cómo poder abrir un blog rápidamente en wordpress y empezar a compartir el conocimiento que todos hemos adquirido para que las personas lo lean lo accedan y puedan también crecer con nosotros muchas gracias